¡Entra, Eladio! La llave no está echada. Pasa. Vamos, no es momento de timideces. Está bien. También me disculpo por lo que ocurrió la última vez que estuvimos juntos. Tal vez fui demasiado apasional. Pero ahora estoy muy contento de que hayas decidido volver. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!